Un artículo donde evaluamos una política pública en Cataluña en atención primaria. Y esto no fue casualidad, pero casi que encontramos que estaba esta política. A veces las cosas están muy escondidas de las políticas que se están llevando a cabo. Pero esta es una política que se lleva haciendo en Cataluña desde 2007, que es la prescripción de actividad física a los pacientes. No estamos prescribiendo fármacos, sino que estamos prescribiendo actividad física. Esta es una política que su objetivo final es la actividad física, aumentarla y que la gente no sea tan sedentaria, pero no tiene nada que ver con… o sea, su objetivo no es la salud mental. Por lo tanto, vamos a utilizar esta política para ver el efecto de la prescripción de actividad física en salud mental, porque no es objetivo directo de la política. Eso me permite pensar en un tipo de experimento concreto. Voy un poco al detalle. Como un poco de introducción, perdonad, las slides están en inglés. Intentaré todo en castellano, pero si alguna palabra me va a salir en inglés, porque a veces traducirla directo no me sale. Actividad física. La actividad física sabemos que tiene beneficios, sobre todo a nivel físico, a la gente que la practica, pero también hay literatura que nos dice que hay un beneficio a nivel mental. Y previene varias enfermedades. Tiene muchos beneficios y esto está más que abordado en la literatura. ¿Qué nos pasa en los países actualmente, sobre todo de los países high income? Pues que estamos mucho rato sentados. Que el sedentarismo ha aumentado mucho y somos mucho más inactivos. Tenemos trabajos que no hacen que nos movamos tanto. Por lo tanto, como países o como gobiernos, estamos abordando un tipo de ciudadanos que se mueven menos. Por lo tanto, esto puede tener consecuencias a largo plazo. Como un dato, un 36% de la población en países high income es inactiva. Esto lo dice el WHO. ¿Qué recomienda concretamente este organismo internacional? Recomienda que nos movamos. Recomienda unos 30 minutos a 5 días de la semana de actividad física, que suman unos 150 minutos, o 75 minutos mucho más vigorosos durante la semana, o que andemos los famosos 10.000 pasos. Que ahora hay un poco de revolución con esto porque han dicho que con 3.000 o 4.000 ya habría suficiente. Por lo tanto, no se ponen muy de acuerdo, aunque yo creo que si nos quedamos con los 10.000, mejor. Por lo tanto, hay unas recomendaciones de cómo debemos encarar la parte de actividad física en el día a día. Y hay literatura que nos cuenta que hay una asociación con la salud mental del individuo. La actividad física no solo nos beneficia en el cuerpo físico, sino que también mental. Pero no hay evidencia causal de que esta relación, o hay poca, perdón, hay poca evidencia causal de esta relación. ¿Qué pasa? Econométricamente, enseguida nos podemos dar cuenta que hay reverse causality. ¿Qué está generando qué? Cuando miramos el efecto de actividad física en salud mental. Pueden ser las dos partes. ¿Qué hace la literatura? ¿Qué se ha hecho para intentar solucionar el problema de extendogeneidad? Poner más variables de control, reduce form equations, variables instrumentales, ecuaciones simultáneas. Todos estos papers han intentado buscar maneras de solucionarlo. Lo que pasa es que o los estudios son pequeños, o las muestras no son muy grandes, son intervenciones con un tipo de personas muy concretas, muy seleccionado, y no llegan a tener una evidencia causal muy amplia. ¿Qué vamos a intentar hacer nosotras? Vamos a ver esta política que se ha implementado en Cataluña para promover la actividad física en las personas mayores de, sobre todo, 40 o 50 años. Se llama PAFES, y a partir de ahora le voy a llamar la política PAFES, que quiere promocionar la actividad física a través de los centros de atención primaria. Por lo tanto, va a ser el médico de cabecera, de familia, médico de familia, que te va a prescribir que hagas actividad física. Esto no es nuevo. Esto en Cataluña lo ha implementado, pero esto no es nuevo. Esto en Inglaterra ya hace años que lo hacen, y hay las guidelines de NICE que se pueden leer y vemos cómo se tiene que recomendar. Los países nórdicos también lo hacen. Por lo tanto, Cataluña se ha inspirado un poco en estos países. ¿Qué vamos a intentar hacer? Nuestro objetivo es dar evidencia causal de esta relación entre la prescripción de actividad física y la salud mental, usando una intervención a grande escala, porque al final esta intervención va a estar en toda Cataluña, de una población de entre casi 8 millones de habitantes ya somos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a explotar la variación del PAFES. El PAFES, esta política, lo que hace es formar a los médicos de familia. Los médicos de familia de cada CAP, que es cada centro de atención primaria, los forman. Y con la formación van a formar cómo tienen que recomendar la actividad física. Por lo tanto, vamos a contar cuántos médicos están formados por área de servicios en Cataluña, que tenemos 43 áreas de salud. Por lo tanto, vamos a explotar esta variación. ¿Qué vamos a intentar hacer? Contribuir a esta literatura, la literatura que habla de prescripción de actividad física y salud mental, intentar proveer efectos más causales, ver cómo esta prescripción es relevante, sobre todo a nivel de atención primaria, y sobre todo para gente con enfermedades cardiovasculares. Porque, ahora os explicaré un poco más, el target de la política es este tipo de gente con comorbilidades. El PAFES. Ya he dicho un poco, pero la idea es prescribir actividad física. ¿Qué hace el médico de cabecera? El médico de cabecera que está formado, o sea que el Departamento de Salud de Cataluña se dedica a formar médicos en este ámbito desde 2007, y ya hay formación para todas las áreas de salud de Cataluña, lo que hace es ver a su paciente y lo clasifica por si tiene alguna enfermedad cardiovascular o no. Y mira si la persona es sedentaria. Cuando el médico se encuentra a una persona sedentaria, pero sin comorbilidades, le da un general advice. Tendrías que hacer actividad física y puedes andar, van a hablar de qué se puede hacer. Si es una persona sedentaria con algún factor de riesgo, ya habrá un tipo de recomendación un poco más establecida. Va a haber un... Le van a dejar y van a crear los objetivos. Y a partir de aquí van a intentar seguirlos a lo largo del tiempo. A ver si están cumpliendo. Y el último, que sí que es ya teniendo en cuenta que la persona tiene dos o más enfermedades cardiovasculares o diabetes, y una población concreta de edad que es los hombres mayores de 45 y mujeres encima de 55 años, estos van a tener un programa de seis meses supervisado, donde van a ir a entrenar con un entrenador en un gimnasio o en un centro concreto, en grupos de 15 personas, con sesiones de tres días a la semana. La idea de esto es que la gente con seis meses coja el hábito. Les enseñas qué tienen que hacer, cómo tienen que trabajar la actividad física y que cojan el hábito ya para seguir esta actividad. Este es el main target, son estas personas. Los otros es más un general advice. Por lo tanto, en nuestros datos nos vamos a fijar en toda la población, pero vamos a hacer unos subsamples para ver los targets, para ver este grupo de personas, qué es el efecto final. Vale, ¿qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ESCA, que es la encuesta catalana de salud. La ESCA se hace dos veces al año, y comparada con la ENSE, la de España, es mucho más rica en este sentido porque la tenemos, la ENSE, sabéis que se hace como cada cuatro o cinco años. La de Cataluña la tenemos dos veces al año, y vamos a utilizar las Waves de 2011 a 2016. Es una muestra de corte transversal, por lo tanto, una pena, pero no podemos seguir a los individuos, como es la encuesta. Pero sí que es representativa de Cataluña, en cada ola. Y nos da datos de salud, obviamente, pero también de socioeconómicos. Tal y como os he dicho, vamos a hacer diferentes muestras. Una muestra de la población de 18 a 60 años, cortamos a 70 porque el identificador de actividad física está validado solo para gente menor de 70 años, por eso corto a 70. Es el indicador que utilizamos, que es el IPAC, que os lo contaré en un segundo. Esto es como la general population, el primero. El segundo es la población que puede tener riesgo de enfermedad, sobre todo cardiovascular. Y ponemos el corte en 40 porque la literatura nos dice que cuando tú cumples 40, la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular aumenta de golpe. Por lo tanto, cortamos a 40. Como veis, nuestra muestra obviamente se va reduciendo porque vas cortando. Y la última es como nuestro objetivo, porque es la que más se parece al objetivo del PAFES. Vamos a cortar a 40, aunque sea 45 para los hombres y 55 para las mujeres, porque si cortábamos más nos quedábamos sin muestra. Y como con la idea del cut-off de 40 de cardiovascular, íbamos a coger solo personas que tengan o diabetes o más de dos enfermedades cardiovasculares, tal y como determina que son las personas que van a recibir el entrenamiento, el programa de entrenamiento. Todo lo voy a presentar con estas tres muestras. Con la idea de que lo que quiero ver es cómo afecta el PAFES a la salud mental, sobre todo para el target, que son los que vamos a hacer un programa de seguimiento. Pero también quiero ver si en el general population pasa algo. Hay PR effects, spillovers, pasa algo cuando yo entreno a un grupo de gente. Puede ser que en su familia también entrenen o se basen más en la actividad física, o coman mejor, o cojan hábitos mejores, o puede ser que el médico una vez formado no solo prescriba actividad física a un grupo, sino que ya lo haga ampliamente. Por eso tenemos las muestras para ver qué pasa. Tenemos bastantes covariates, características individuales, de mercado de trabajo, de casa, de estado de salud y de hábitos de vida. Nuestra variable outcome va a ser la salud mental. La salud mental se puede medir de varias maneras. Vamos a utilizar como nuestra variable de interés principal el GHQ12. Este es un indicador validado, y también validado en España, que nos permite ver el riesgo de una peor salud mental. Este índice son 12 preguntas que te permiten averiguar cómo está la persona y la utilizamos como una dummy, una 01, porque está validado que si se suman por categoría se va sumando los valores, a mayor de 3 se considera que hay riesgo de salud mental. Hay otras medidas que también os lo voy a enseñar con robustness checks, que es como la autorreportada, la diagnosticada de depresión y ansiedad. Otro indicador que es este, el SWEMS, que también es parecido al GHQ, pero las preguntas son un poco diferentes, es más de feeling, no tanto del día a día, es como preguntan preguntas más cómo te sientes. Y este indicador es bueno, lo que pasa es que es un poco difícil de interpretar porque va al revés que los otros. Otro es el PHQ-8, que es solo de depresión, pero también se utiliza mucho en las muestras. Los tenemos todos y los vamos a también poner en la regresión. Y también tenemos outcomes más indirectos, vamos a mirar la utilización, vamos a mirar visitas al médico, visitas a la especialista, psicólogo, psiquiatra, y vamos también a ver medicamentos que está tomando el paciente por el ciudadano en este caso. La variable principal de análisis va a ser la variable que le llamo PAFES, que es el número de médicos formados en cada centro de atención primaria y esto, por 10.000 habitantes, y esto quedará agregado al nivel de área básica de salud. Porque esto es un límite que tenemos, que la ESCA solo me permite identificar dónde está el ciudadano, en qué área de salud está el ciudadano, no sé en qué población, no sé más. Por lo tanto, tenemos que agregar el número de médicos por área de salud. Es una agregación que reduce un poco más la variación, pero como tenemos 43, y os puedo decir que de media tenemos un médico por cada área de salud, pero en un rango de 0 y 5, hay una variabilidad que nos permite ajustar el análisis. Esto va a ser para la variable PAFES, que llamamos. Pero cuando hacemos la regresión del efecto del PAFES, que es el efecto de esta intervención en salud mental, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Qué espero yo ver? ¿Por qué? Porque al haber más médicos, tiene que aumentar o reducir la salud mental, o sea, en este caso, mejorar. El primer impacto va a ser en la actividad física. Si tenemos unos médicos que van a prescribir, lo que yo espero ver es que aumente la actividad física de estas personas. Esto va a ser el primer mecanismo. Y lo podemos ver en la variable que se llama IPAC, que también es un cuestionario de siete preguntas de tu actividad física. Puede ser activa, que es high, puede ser moderada o puede ser muy baja. Se categoriza en tres partes. Pero también puede ser que yo, al prescribir actividad física, saco a la gente que era sedentaria a ser no sedentaria. Puede pasar que haya un cambio en el estilo de vida de estas personas. Por cierto, puede ser otro mecanismo. No solo que hagan actividad física, sino que cambien su manera de vivir. Menos sedentarismo. O puede ser que también anden más con las recomendaciones que tenemos del W8. O puede ser que anden y llegan a los 10.000 pasos. O caminen 30 minutos por día, que esto es equivalente a los 150 minutos moderados. Bueno, hemos hecho aquí unos cálculos, pero más o menos es ver si el andar también puede ser un mecanismo de este mejor salud mental. Esta es la idea. La identificación. Vamos a explotar la variación de esta variable, que es nuestra variable de tratamiento. La intensidad de esta formación de médicos en las diferentes AGAs, que son las áreas de salud. de 2011 a 2016. Y simplemente nos interesa nuestra beta, que va a ser el efecto de la intervención. Como trabajamos con una encuesta, es un intent to treatment. Porque yo no sé a quién la han prescrito. Por lo tanto, es lo que es. En econometría lo hacemos bastante. Pero si lo que vemos, por lo tanto, creemos que puede ser un lower bound. A lo mejor, si yo supiera exacto a quién han prescrito, me saldría un beta mucho más alto. Por lo tanto, es una manera de hacerlo y ya sabemos que seguramente estamos cogiendo la parte baja del efecto. Pero, una pregunta importante para yo convenceros de que estoy haciendo una buena estrategia. Es decir, este PAF, esta variable, es aleatoria. ¿Esta variable en toda Cataluña se ha hecho de forma aleatoria? ¿O hay zonas de salud que tienen más médicos formados que otras por alguna razón concreta? Hacemos una simple regresión con la variable de PAF como dependiente, con todas nuestras covariates y con todas nuestras áreas de salud. Nada es significativo. Por lo tanto, yo puedo deciros que la asignación de formación de médicos en Cataluña ha sido aleatoria. Y esto me valida que yo os pueda hablar de un efecto causal. Por lo tanto, esto lo podemos validar. Vamos a hacer el análisis general para las tres muestras, pero también lo vamos a hacer por género. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres hacen menos actividad física que los hombres. O sea, hay una diferencia ya de base. Y también que las mujeres tienen peor salud mental. Y queremos ver si hay un efecto de esta política que sea diferenciada entre los géneros. Y voy a mostraros los mecanismos. Una vez os pueda decir si el PAF es de efecto a la salud mental, os voy a intentar explicar cómo la política, qué mecanismos hay detrás de la política. Y también algunos robustness checks. Vale. Si voy a los resultados, la típica tabla de descriptivos. Voy a leer un poco por encima lo que vemos. Sobre todo para la target population, la población entre 40 y 70 años que tienen enfermedades cardiovasculares o diabetes, que son el target del PAFES. Tenemos que tienen peor salud mental, un 15% respecto a un 10 o un 9. Que hay más mujeres. Que la educación es menor, un menor nivel de educación, que hay mucho más jubilados. Y obviamente que tienen comorbilidades porque es como está cortada la muestra. Y en tema de actividad física, sedentarismo es igual en todas las muestras, pero en actividad física vemos que son insufficiently active comparado con los otros. Y mucho menos active. O sea que ya muestra que este grupo tiene unas características diferentes que el otro. Primer resultado es la simple regresión donde hacemos salud mental con la variable de PAFES. Número de médicos formados por cada 10.000 habitantes. En las tres muestras. En los tres casos es significativo y negativo. Quiero decir que cuanto más médicos formados tenemos en estas áreas de salud, esto hace que la salud mental de los individuos mejore. Una reducción en la probabilidad de tener mala salud mental. Para el caso de target, que son los que probablemente han recibido una prescripción de actividad física, esto es de casi un 2% de reducción. Y equivale al 11%, mirando nuestra media. Por lo tanto, parece que es un valor bastante significativo de reducción. Si os enseño para otros outcomes, os puedo enseñar que primero es el de depresión y ansiedad autorreportada. Hay un efecto también en el target population de casi un 2%. Para la diagnosticada, no vemos para el target, pero sí vamos para los otros grupos. Para el WEMS, que va al revés. A menor WEMS, peor salud mental. Vemos que el resultado va en la misma dirección, pero es un valor más alto. El WEMS es un poco complicado de interpretar. Por eso no lo hemos puesto tampoco como main outcome. Pero va en la línea del otro. Y en términos del índice de depresión, no vemos nada significativo. En términos de médicos, vemos que no hay casi efecto en el target population. No hay menos médico, ni menos psiquiatra, ni menos psicólogo, de los dos. O sea, no parece que hay un efecto en utilización. Y en términos de consumo de fármacos, vemos un efecto en toda la población o la población al riesgo para any drug. Pero si os vas fijando, solo vemos para depression treatment, efecto en el target population. Hay algo, pero menos consistente que con la variable de salud mental. Pero alguna cosa hay en los otros outcomes y va en la misma dirección. Lo interesante de aquí no es solo que en la target population vemos un efecto, sino que en los otros dos, en toda la población y en la población al riesgo, también hay algo. Y nosotros, como lo intentamos explicar, seguramente es lo que os decía antes, un cambio de hábito en la prescripción, la recomendación de tu médico de familia, que a lo mejor ya tiene la tendencia. O sea, hay unos spillovers, son más pequeños los efectos, como esperarías, pero algo hay detrás. Vale, cuando los resultados los hago por género, quien me determina, sobre todo para la target population, quien determina el efecto es la mujer. Casi un 3% de reducción. En los hombres vemos algo, pero solo en la población general, no en mi grupo de tratamiento principal. Pero vemos que, sobre todo, el PAFES tiene un efecto importante sobre la salud mental en las mujeres. Pensad que las mujeres tenían una actividad física menor y a la vez una salud mental peor. O sea, que también se relaciona, si el efecto es más grande, puede ser también por las condiciones de las mujeres, las características. Ahora voy a intentar convenceros de los mecanismos. Si os estoy diciendo que esta política me está reduciendo la salud mental, cómo lo hace, ¿qué estamos haciendo? Tú estás prescribiendo actividad física, pero si tú estás prescribiendo, tengo que ver en los datos que la actividad física aumenta de alguna manera para ver un cambio en la salud mental. Primero os muestro... Primero os muestro el efecto de esta intervención de los médicos tratados, de los médicos formados en la actividad física. Os muestro solo el active, también lo hemos hecho por moderado y bajo, pero no hay tanto efecto. Lo que vemos es, sobre todo, que el estar, el prescribir actividad física, en el target population, sobre todo, lo que vemos es un aumento de la actividad física. Esta gente que está formada o que le estamos prescribiendo va a aumentar su actividad física. Y si os fijáis, el panel B y C nos muestra hombres y mujeres y, sobre todo, el efecto es de mujeres. O sea, el mecanismo es, yo voy a formar a más médicos que van a prescribir actividad física y que la gente se va a adherir a esta prescripción, lo va a hacer, y, sobre todo, son las mujeres. Y van a hacer más actividad física. Es riesca, todo es riesca. Pero, es solo este el mecanismo. Dime. Solo la área de salud. Esto es un límite. Solo puede ser donde hay 43 áreas, bastantes. Yo solo veo a esta persona en qué área de salud vive. Y, a partir de aquí, yo sí que sé en cada centro de atención primaria cuántos médicos están formados al detalle, pero luego lo ha agregado al área. No lo sé, no sé el valor final porque no cuelgan el workforce en Cataluña, pero sé que de cada centro de salud, de media hay uno. Pues de cada haga, perdona, de cada haga, de media haga, que es el área de salud, hay uno formado, pero va de cero a cinco. Tengo áreas que hay cinco y tengo alguna área que hay cero. Pero, como te he dicho, es bastante aleatoria la asignación. Vale, por lo tanto, un mecanismo puede ser que tú hayas prescrito actividad física y que consigues que la persona haga más actividad física y se adhiera a la prescripción a lo largo del tiempo, que el hábito persista. Pero también puede ser que cambien sus hábitos de conducta. Puede ser que esta persona deje de ser sedentaria. Ese es otro cambio. Si tú prescribes actividad física, a lo mejor haces que esta persona cambie sus hábitos de vida y deje de ser sedentaria. Primeras tres columnas, no hay efecto en sedentarismo. No afecta sedentarismo. Tú continúas siendo sedentario, pero haces más actividad física. Porque sedentario, no lo he dicho, se define como más de seis horas sentado. O sea, yo, desde mi punto de vista, yo contigo sentada, pero hago más actividad física. Somos sedentarios. Pero luego también queríamos mirar con Elena otros indicadores, ¿no? Andamos más, es 30 minutos de andar por día o 10.000 pasos, que era a una velocidad rápida, o 2.000 pasos a una velocidad más lenta. Y esto se equivale en minutos. Tampoco hay ningún efecto. O sea, no vemos ningún efecto en el cambio de lifestyle. Vemos un efecto en que tú vas a hacer más actividad física. Te hemos convencido de la actividad física, pero no un cambio en tu estilo de vida con estos indicadores. A lo mejor podemos, de lo que tenemos en la esta, es lo que podemos mirar. Seguro, mi madre. Por lo tanto, los mexicanismos creemos que son estos. Resumiendo un poco. Lo que vemos con esta política, que creemos que es una política muy relevante, y que no es una política que el objetivo es la salud mental, no lo es, el objetivo es la salud física, y parece que está distribuida en el territorio de una forma aleatoria, me permite hacer este tipo de análisis, vemos que baja el riesgo de salud mental un 11% en la población objetivo. Hay un efecto más grande en este tipo de población, que es lo que esperamos, porque es en los que van a estar tratados con un programa intensivo de seis meses, mientras que los otros no, puede ser que tengan una sola recomendación, y esta sola recomendación puede ya hacer que mejore su salud mental, en menor efecto, pero ya aumenta, allá mejora. El efecto es sobre todo en mujeres, y es interesante sobre todo cuando quieres hacer policy recommendations, saber a quién estás, tu target, a quién afecta más. Como decía, no parece que cambiemos nuestros hábitos de vida, o estilo de vida, pero sí que aumentamos la actividad física. Creemos que podemos proveer de un efecto, de una estimación causal en este caso, porque podemos demostrar que la policy es aleatoria y su objetivo principal no es mental health, por lo tanto, creemos que funciona bien, y es un intento treatment. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué no podemos testar? ¿Qué podría ser relevante? O vosotros, o un referí, nos puede preguntar fácil. Bien, otras variables, yo solo estoy, los channels que os he dicho, solo es actividad física, sedentarismo y caminar. Hay otras cosas que me pueden determinar mi salud mental, a través a lo mejor de la prescripción, como awareness, ¿no? Cómo estoy yo de, cómo quiero que mi vida funcione, y cómo, si voy a mejorar a lo mejor hábitos de alimentación también. O si socializar, mejora mi salud mental. O si hay walking routes, o áreas por andar. Esto es difícil de hacer el test. De momento, lo que hemos podido hacer es solo en actividad física, o sedentarismo, o caminar. Pero somos conscientes que hay otras cosas que nos pueden determinar también. Y esto me lleva a intentar convenceros por qué no estoy haciendo un instrumental variable, pero que seguramente, a los que sois de económetras de aquí, es lo que me preguntaréis. Si la variable pafes la utilizo como un instrumento, que lo hacemos, no lo presento, porque no es nuestro objetivo, pero lo hacemos, y los valores van en la misma dirección, intentamos con Elena decir que esto no es nuestro objetivo principal, porque lo que el instrumento me va a dar es solo el channel de actividad física. Y yo sé que hay otros channels que pueden afectar a mi salud mental. Por lo tanto, solo recogería uno, que esto lo valido con el instrumento, pero no todo el resto. Aún así, en el apéndice, seguramente lo pondremos para dar más veracidad, pero nuestra intención es hacerlo de esta manera para ver el efecto directo. Para terminar, ¿qué policy implications creemos que hay detrás de este análisis? Prescribir actividad física, sobre todo en gente con morbilidades, mejora la salud física, pero sobre todo vemos un efecto en salud mental, que es importante en el momento en el que vivimos. Este efecto es menos efectivo en los hombres, las mujeres son las que parece que más se benefician de esta prescripción, y puede tener spillovers, puede afectar al resto, con los efectos de grupo, con acceso a, no sé si habéis visto en vuestros pueblos, pero parques para hacer actividad física, como para andar zonas verdes, bueno, todo eso también puede generar que la gente se adhiera más a hacer actividad física. Y hasta aquí, muchas gracias. Buenas, buenos días todavía, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Soy Emma Motrico, soy profesora de la Universidad de Sevilla, soy contrato Ramón y Cajal, y mi línea de investigación es la prevención y promoción de la salud mental. En concreto, me he especializado en los últimos años en salud mental perinatal, pero es verdad que también me interesa la salud mental en general. Como me interesa la salud mental en general, también estoy dentro de una red, que yo la he mencionado hoy porque es importante, que es la RICAPS, que es la red de investigación de actividades preventivas y promoción de la salud en atención primaria, que incluye también enfermedades crónicas, por lo que este estudio es muy relevante y desde luego se lo voy a trasladar a todos mis compañeros cuando lo estuve leyendo y tengo que decir que me ha encantado. O sea, que lo primero que tengo que decir es que me ha encantado, he aprendido muchísimo, tener en cuenta que yo doy clase de psicología del bebé en el grado de educación infantil y en psicología. O sea, que cuando he visto fórmulas, pues me he puesto a pensar ¿y esto por qué? O sea, que cuanto más diferentes somos, más aprendemos, ¿verdad? Entonces, me ha encantado leer este artículo. Lo primero que quería resaltar en mi comentario es el objetivo del artículo, ¿no? Que es evaluar una prescripción de actividad física sobre resultados de salud mental estudiando la intervención que prescribe actividad física en atención primaria de salud. Por eso fue que cuando me invitaron, digo yo esto tengo que aceptar porque yo esto me lo tengo que leer. Porque es algo muy, muy original. No se prescriben actividades comunitarias en atención primaria casi nunca, ¿sabes? Es verdad que ahora están siendo iniciativas, ya os iré contando, pero es algo relativamente nuevo. Ahora, me interesaba también porque aborda un problema muy importante que es la salud mental, ¿no? Sabemos que es lo que representan, según el Global Bar de Londres y Domestros 19 son los que presentan más cargas de enfermedad, la depresión y la ansiedad son los más prevalentes y 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, ¿no? Otra cosa también importante es que evalúa una intervención en ejercicio físico. A pesar de que igual a nivel de economía no hay estudios causales, yo tampoco sé muy bien en economía que son estudios causales, ¿sabes qué te digo? Que igual yo ahí puedo. Para mí como psicóloga en este tema sí existen estudios causales. Igual no es la misma terminología, ¿eh? Si estudian estudios causales porque nosotros utilizamos ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, cuando utilizamos ensayos clínicos aleatorizados, pues le damos un botón. Unos hacen ejercicio y otros no lo hacen, ¿no? Entonces, puede mover relativamente bien, con todos los sesgos que muchas veces tienen estos estudios y algunas veces no están cegados. O sea, que bueno, hay veces que la calidad de los estudios es baja porque lo analizamos con determinados checklists, pero aún así es lo que tenemos. Entonces, tenemos ensayos clínicos aleatorizados que han dicho que el ejercicio físico previene la depresión, ¿vale? Y esto está ya súper demostrado que es así. Aparte, quien lideró este artículo, Juan Bellón, mi director de tesis del grupo. Entonces, conozco que fueron 1.500 participantes en un metanálisis, entonces vimos que el ejercicio físico es efectivo para la reducción de síntomas. Es verdad que aquí distinguimos entre actividad física y ejercicio físico. Es verdad que actividad física es movimiento y ejercicio físico cuando está programado. Es verdad que yo creo que es importante que lo tengas en cuenta en tus conclusiones porque yo creo que en la línea tuya va que el ejercicio físico suele tener mayor efectividad, ¿vale? Y encima la Organización Mundial de la Salud cuando recomienda la actividad física lo recomienda en grado moderado. O sea que tienes que estar moviéndote, no andando en paso lento, sino un poquito moderado, que te canses un poquito. Puedes hablar, sobre todo en el embarazo, ¿verdad? En el embarazo que cuando uno se controla, ¿verdad? Lo primero que te dirá la matrona, puedes hablar como que es un indicador claro de que, bueno, estás haciendo ejercicio, pero no te estás sobreesforzando, ¿no? Es una medida subjetiva. No sé, aquí tengo dos expertas matronas, pero no sé si funciona o no funciona bien. Entonces, un poquito de cardio siempre va. Entonces, se vio que las intervenciones aeróbicas supervisadas y con intensidad moderada eran las que mejor funcionaban, que yo creo que son las que se prescribían en la target population, seguro que tengo. Luego, también hemos visto en otro network meta-análisis, que es un meta-análisis, pero es un poquito más complicado, donde se incluyeron más de 14.000 participantes, ¿vale? A nivel internacional, que el ejercicio físico es efectivo para tratar la depresión. También, todos eran ensayos clínicos aleatorizados y se vio que el ejercicio era igual de efectivo que la terapia cognitivo-conductual y que los fármacos, ¿vale? Entonces, yo veo interesante que lo revises, porque también una de las cosas que se dijo es que había claramente una relación dosis-efectividad. Cuanto más intenso y más ejercicio hacía, más efectivo era. O sea que, si realmente queremos que algo funcione, tenemos que darlo a intensidad moderada. Tengo que hacer ejercicio de verdad, ¿vale? No tanto movernos un poco, sino para tratar la depresión. Y vamos, a mí me parecen súper interesantes ambos estudios. Luego, también me pareció muy interesante este estudio, cuando lo relacioné, con estudiar la implementación de una intervención en atención primaria de salud, que es muy difícil. Lo que te digo, en la práctica, hacer ensayos clínicos en atención primaria es muy complicado, primero porque se necesitan unas muestras muy grandes, es muy caro, tú lo tienes porque ya te lo han hecho, ¿no? El PEPAF te ha hecho la intervención, pero realmente llegar a ese tipo de población es muy complicado. Nosotros hicimos un estudio dentro de la RICAPS, ¿vale? Que fueron muchas comunidades autónomas, que era una intervención multicomponente, que lo que tenía como objetivo es promover actividad física, dieta y cesación tabáquica, que suelen ir unidas, está muy relacionado con tus conclusiones, me han gustado mucho, porque claro, cuando yo promuevo actividad física, casi le estoy diciendo a los fumadores que dejen de fumar. Claro, estoy también sin querer promocionar una dieta saludable, ¿vale? Entonces, es muy difícil promocionar solo un estilo de vida saludable y como tú bien dices las conclusiones, estoy de acuerdo, puede que promocionar actividad física haya hecho también que promueva hábitos de vida saludable también. Nosotros hicimos esa intervención aquí en Andalucía y en otras comunidades, que implicamos a 309 adultos que también tenían factores de riesgo y encontramos que nuestra intervención solo fue útil para promover dieta mediterránea y no para ejercicio físico, o sea, que nos salió regular. Y tampoco encontramos efectos en salud mental. Es verdad que nos dimos cuenta que lo que promovían muchas veces los médicos de atención primaria en nuestro estudio era actividad física, no ejercicio, porque no iba acompañado con un programa estructurado como el PEPAD. Entonces, realmente, ahí sí te apoyo que, claro, no es solo recomendar actividad física, sino es tener, como tú has dicho, un programa de seis meses estructurado, porque si no, no funciona. Entonces, ahí sí realmente me pareció bastante interesante. Y luego también el tema de evaluación de políticas. Tú has evaluado, te digo tú, has evaluado el PEPAD del año 2007, ha salido la nueva guía del año 2022. Es verdad que ella incluye en salud mental. Es verdad que ya se habla un poquito más de salud mental. Me ha encantado. Está también en castellano. Para los que no está la guía, se puede descargar en castellano y en catalán. Y luego en Andalucía, un poco por estar aquí en la tierra y que todos lo sepamos, se ha creado también algo similar. Hay una guía de profesionales, de recomendación de actividad física y prescripción de ejercicio físico para la salud. Lo lideran enfermeras y profesionales del deporte. está disponible. Hay también un mapa, ¿verdad?, de recursos. Tienen en la página web un mapa como de recursos. O sea que, bueno, puede ser muy interesante lo que tú encuentres para incorporarlo en este plan y también para ver cómo nosotros, desde Andalucía, nos podemos evaluar. Porque me parecería muy interesante dentro de unos años, como tú has hecho el 2007, ahora el 2024, bueno, pues nosotros que se ha implantado ahora en el 2023, me parece que se implantó, pues igual en el 2030, poder hacer lo que estáis aquí de Andalucía, de Granada y tal, poder ir a hacerlo en Andalucía. Entonces, bueno, sí me parece interesante. Bueno, aquí van algunos comentarios y preguntas. Algunos, es verdad que me han respondido cuando he escuchado la presentación. Entonces, cuando lo estaba, entonces, ¿cuáles fueron los que tienen elegibilidad para participar en el programa PAFES 2007 para centros de salud, médicos y consultantes de atención primaria? Un poco lo has explicado. Es verdad que los centros de salud me preocupaba porque yo digo, bueno, si no han sido aleatorios, normalmente cuando empezamos estudios de este tipo de políticas, solemos decir, ven, ¿qué centros de salud quieren participar? Y normalmente son los centros de salud más motivados, los profesionales más motivados, los que participan. Bueno, como vosotros la habéis estudiado y creo que me ha respondido, bueno, pues, ¿no? No hace falta... Sí. En la época de análisis, casi todos los centros habían tenido la posibilidad de ver este programa y casi todos tenían algo. Sí, sí. No hubo un criterio, no hubo... Creo que al final es como que no están tratados ya. Lo que nos permite ver es la intensidad del tratamiento. Vale, vale. Vale, pues, genial. Entonces, yo creo que me ha respondido. Aquí en la tabla de características sí tenía yo una duda, ¿no? Porque yo conozco el ESCA también y me gusta, me encanta esa encuesta. La verdad que me gusta mucho y veo que la han mejorado y me encanta. O sea, que tengo que decir que está muy bien. Pero en el ESCA, cuando pone listado de enfermedades crónicas, que aparece un listado con un montón de enfermedades crónicas que tú tienes que marcar, ahí se aparece depresión, ahí se aparece ansiedad y aparecen problemas de salud mental, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es si se ha incluido, cuando tú pones una enfermedad crónica, será cualquiera del listado o tú quitaste depresión o ansiedad o problemas de salud mental. O sea, que dentro de chronic condition, tú quitaste... Pero está depresión y ansiedad. Ah, ¿lo quitaste de ahí? Sí, claro. Claro, porque si no, me parecía un poco raro, ¿no? Porque yo digo, bueno, igual ella ha cogido una enfermedad crónica del listado del ESCA, al menos una, y entiendo. Y salud mental está dentro. Claro. Sí, yo digo, claro, quedaba raro, ¿no? Porque, claro, una de las cosas también que miraba, digo, bueno, es verdad que las enfermedades crónicas suelen ir comórbidas otras enfermedades de salud mental. Aparte, se sabe, ¿no? Sí, algunos lo saben, pues el concepto de multimorbilidad, ¿no? Que hay una enfermedad crónica, de salud mental, y entonces decía, bueno, puede que las personas tengan más de una, y claro, sea una enfermedad crónica y depresión. Una enfermedad crónica, otro problema de salud mental, ¿no? Y luego, claro, están todo el tema de Parkinson, enfermedades degenerativas, claro, muchas veces sucede, yo me he encontrado en estudios que como el outcome no es la salud mental, sí meten personas con problemas de salud mental. En el, ¿no? Nos cuesta mucho sacarlas. Sí, otra cosa que también me parecía interesante es que la edad va aumentando, ¿no? La edad, por ejemplo, que está relacionado también, porque claro, si tiene más enfermedades crónicas, tiene más edad. Y una de las cosas que se me ha ocurrido cuando estaba escuchando tu ponencia, y será porque yo estudio psicología del desarrollo a lo largo de la edad, si podría verse si hay diferencias entre jóvenes, ¿verdad? No solo por género hombres y mujeres, sino entre jóvenes y personas más mayores, que podíamos un poco ver la diferencia de herencia, ¿no? Por curiosidad, porque me gusta a mí, vaya, porque tú dices, me la pregunta de un mestarista, porque es una cosa de curiosidad mía, de interés. Bueno. ¿Por el IPEPAC? Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, luego tenía otra duda, ¿no? En la evaluación, por ejemplo, que al extraer los datos del ESCA de 2011 a 2016, luego se incluyeron médicos formados desde el 2007 al 2016, todos los que eran formados hasta entonces, ¿no? Sí, todos. Todos, vale. Vale, vale. Ya había muchas partes ya formadas. O sea, ya sería una gran implementación de la... Sí. Luego, el punto del corte del GHQ-12, que me parecía que no lo había encontrado en el documento. Y es verdad que tres es el más común, hay dos y tres de punto de corte del... El tres es el más común. Entonces, vamos, se pone en el... En el documento. Y claro, y otra cosa es si hubo una evaluación del programa en sí mismo, ¿no? Porque, claro... Si lo hicieron justo a los primeros años, pero tenían pocos datos, pero si hay un estudio de la necesidad de MAPAR, Sí. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué aumentó la calidad? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Sí, porque claro, una de las cosas que yo veía qué datos tenemos en sí del programa, ¿no? Si realmente los médicos estaban satisfechos con el programa, si ellos pensaban que el programa... No sé, datos, pero es por pura también curiosidad por saber, bueno, si nosotros evaluamos aquí en Andalucía, ¿qué tendríamos que saber? tenemos que saber si el programa fue implementado en todos los centros de salud, yo no sé si hay algún estudio de estos, si estaban satisfechos los profesionales de salud, si los pacientes también, datos de abandono, porque muchas veces se dan datos de abandono de los profesionales, de los participantes dentro del programa, si hubiera, pues sería interesante, vamos a aportarlo para mí, para darle una idea. Yo, claro, luego vi, como tú lo has explicado muy bien, un efecto mayor en la target population también por lo que hemos hablado antes, digo, claro, yo lo veía claramente, hacían ejercicio, supervisado, también es una de las razones, te digo, la pastilla fue más, si la intervención en ejercicio físico como la pastilla, pues se tomaron tres pastillas, claro, pero se tomaron media, entonces, claro, si se tomaron tres pastillas, pues es normal que estén mejor. Es verdad que luego hubo diferencias por género, una de las cosas que tú dices, habría que diferenciar intervenciones por género y tipo de población tan claramente, porque en el PPAF del 2022 no diferencia por género, no. Diferencias de género. Pero en salud mental sí que no, pero ellos en salud física no vieron ninguna diferencia, por lo tanto, no tenían ningún incentivo a hacer ningún cambio en la prescripción. Sí. Yo creo que viene por la característica de la mujer en este caso, de peor salud mental y menos actividad física de por sí. Ya. Entonces, ellos en la... Yo estoy aprendiendo mucho comentándolo con ellas. En sí, ser mujer o hombre no influye en la mejora de actividad física, no había ninguna diferencia. Pero sí ha influido en el tema de la salud mental porque las mujeres tienen más problemas de salud mental normalmente. ¿Qué? No, que partían de peor situación. Tienen peor situación. Sí. Sí. Siempre tenemos las mujeres peor situación de base en salud mental. Ten en cuenta que a partir de la edad que tú has puesto de la target population, ¿no? Que sería como de 55, ¿cuál era? De 40. Es verdad que se producen ahí muchos cambios en la mujer en toda esa etapa, ¿no? A partir de los 40 nos quedamos embarazadas. 40, no acaban de decir que es una etapa, ¿no? Lo acaba de decir la compañera, ¿no? Luego también es verdad que 50, 50, 55 también está la menopausia que también influye en los problemas de salud mental. Hay mayor prevalencia de problemas de salud mental tanto en el embarazo como en la menopausia que en realidad son dos cambios evolutivos y hormonales y físicos muy grandes en la mujer. Entonces, es verdad que en la mujer estamos en una situación de vulnerabilidad. Ahí, ¿no? Y no sé si se tendría que tener en cuenta eso. O en el programa en general que en el 2022 no se diferencia nada. Va todo igual. Y, perdón, a mí también se me ha movido el... No eres tú la única. Y luego de implicaciones de estos futuros yo digo, bueno, ¿qué recomendaciones para otra autonomía darías que están realizando esta política ahora mismo? Porque igual si nosotros estamos empezando con lo que tú has visto igual nos podrías decir algo. Eso sí sería bastante importante. Yo no sé si hay otras comunidades autónomas, Extremadura o Madrid... o Madrid... es esto y ya sabería hacerlo aquí en Andalucía con los colegas que sean de aquí de Andalucía, ¿no? Y luego evaluación coste-efectividad de la intervención. Yo no sé, yo te digo que no sé si ellos tienen planeado algo así. ¿Sabes? Yo sé que en el estudio EIRA se hizo una evaluación coste-efectividad que lo hizo Ignacio y un compañero de allí de San Joan de Déu, pero era un ensayo clínico y era... le pasaron una serie de pruebas de uso de servicios, también le pasaron calidad de vida, le pasaron un montón de... recogieron un montón de información de los pacientes. Yo no sé si eso se podría hacer y... Sí. Y luego, claro, si vería importante en la evaluación, como he dicho, si no tienen todavía del proceso de implementación de... Como me gustó mucho lo de la compañera que dice la satisfacción de la usuaria, pues también la satisfacción del usuario, preguntarlo aquí, que cómo se sintieron igual entrevistas cualitativas o también a todos los implicados, al centro de salud que le supuso, al profesional sanitario y también a los participantes. Pero bueno, como ven, mis comentarios son pequeños porque el estudio me ha encantado, he aprendido muchísimo, te he hecho preguntas de psicología, no tanto de economía, porque yo espero que ahora demos la palabra y los compañeros expertos en eso te hagan preguntas más del modelo, pero yo creo que nos puede servir para todos y para animar a este tipo, a implementar este tipo de políticas en más comunidades. O sea, que enhorabuena. Gracias, Emma. Bueno, gracias, Emma y Laia. Voy a pasar el turno de preguntas, pero voy a aprovechar y voy a preguntar. Bueno, voy a preguntar. Más que preguntar es que son cosas que me vienen a la cabeza porque me sorprende muchas cosas. hemos hablado a lo largo del día desde por la mañana de modelo saludogénico y todo eso. Esto es una medida de promover salud y no deberlo desde el enfoque biomédico y la recomendación de actividad física la hacemos las enfermeras desde la consulta de atención primaria desde el, no sé, desde que existe la enfermera familiar y comunitaria. y la atención comunitaria que está tan poco implementada, poquísimo implementada porque no hay recursos para ello y requiere de mucho tiempo, la que la hace es la enfermera de atención primaria que también supone menos costes y todo, ¿no? Y no me veo al médico por su capacidad en consulta y por el tiempo de hacer una buena recomendación y todos sabemos por la literatura que dar un consejo breve en actividad física en concreto en otras cosas sí, en actividad física no funciona. No funciona porque ni a uno mismo, o sea, o no se mantiene en el tiempo y dudo de que el PAFE en seis meses haga que mantengan en el tiempo después que no lo sé, no tengo conocimiento en seis meses sí, pero que no sé la evaluación, eso sí te iba a preguntar, que la evaluación determina cuánto tiempo la han hecho y si se mantiene el nivel de actividad física de la persona y eso funciona. porque no es exacto. ¿Cómo las características el médico formado ha perdido la evaluación de la medicina física? Lo que sí vemos es que esa persona aumenta su actividad física y debería no es todo en el mismo que lo que parece que se adhiera la actividad física pero aumenta su tipo de actividad pero no se puede responder a todos porque no lo sé porque nosotros asignar es que yo lo que veo es que en el target population es muy claro porque hay un programa y una política y ahí está entonces bueno esté más haya implicado a más gente o a menos ahí está pero en los demás que sea por esto lo dudo porque también hay otra intervención que además a los crónicos el seguimiento lo hacemos nosotras la detección de factores de riesgo cardiovascular lo hacemos nosotras el seguimiento del paciente diabético como ha dicho lo hacemos nosotras y en la consulta en realidad a mí el médico de familia me deriva todo esto porque lo que le da tiempo es revisar una analítica controlar parámetros y prescribir o cambiar tratamiento ese es un poco digo que no sé el efecto de formar solo a medicina y de que pueda estar por ahí otro otro profesional incidiendo incidiendo en esos resultados ¿vale? y bueno por mi parte nada creo que Clara quería la presentación creo que en este tipo de grupos multidisciplinares se agradece la claridad con la que has explicado todo súper didáctico me ha gustado mucho bueno y ya para digamos para líneas posteriores preguntarte si o sugerirte creo que sería interesante hacer un estudio de o sea incorporar el análisis de desigualdades porque creo que tenéis datos para para hacer incluir datos de socioeconómicos que también son importantes tanto en ejercicio físico como en salud mental entonces con los datos que tenéis sería súper interesante ver el impacto de la del programa también para para subgrupos aprovechando que tenéis esa muestra tan grande y con lo que han comentado antes y ya que tenéis muestra suficiente por ejemplo en las mujeres poder hacer esos subgrupos por los los momentos vitales que suponen la diferencia en la menopausia por ejemplo en esa primera fase 40 50 entonces incluso se podría hacer un análisis de subgrupos de edad para entrar un poco más en detalle de la de la efectividad del programa creo que podría ser interesante si lo el único pero mujeres podemos intentar buscar más el problema es que se nos queda la muestra muy pequeña porque creo que no llega a 2000 cuando cortamos mujeres target y si vamos cortando cortando no va a ser es un poco más complicado podemos hacer mejor dos grupos podemos pensarlo pero si perdemos datos no va a haber robustez en el modelo pero sí que lo pensaré porque esto de mujeres creo por edad por el tema de socioeconómico sí que tenemos en el modelo educación que es como la proxy que utilizamos mejor porque el tema no está muy hay una otra variable que es poor household habitability que también es como un proxy de income pero tiene muchos missing lo ponemos en el apéndice la regresión con esa variable porque perdemos muchas observaciones y va todo en el mismo sentido pero hay poco de income y que se pueda educación es la que utilizamos que nos parece mejor porque también tenemos más datos pero buena idea no sé si podemos hacer alguna explicación la idea es súper interesante tu estudio y súper claro explicado yo te quería preguntar si en la encuesta tenéis datos sobre consumo de medicamentos antidepresivos lo has dicho pero no sé si al final lo has usado no me he enterado estaba súper atenta si había cualquier medicamento luego para antidepresivos y ansiolíticos creo que el efecto espera que me ha si te fijas en depresión hay un efecto del 1% de reducción o sea hay algo y en other mental health drugs también hay un poco de efecto en el target population no es muy no diría que es lo más no es muy grande el efecto pero algo hay sí porque para un análisis de efectividad sería interesante y luego no sé si tenéis datos porque al hilo de lo que han dicho de que puede ser también un efecto dieta o de otro tipo de hábitos saludables si podéis tener utilizar otros indicadores de consumo porque la ENCE sí que hay no en la ESCA hay tenemos en el modelo tabaco tenemos fruta creo cuántas frutas frutas al día espera frutas and vegetables más de 5 al día esta es la única que tenemos y luego ya tenemos fumar y todo pero esta también la tenemos intentamos hacer un tipo de análisis como el sedentarismo pero tampoco salía nada no vimos ningún cambio la idea es que no debería haber un efecto no podía ser un tipo placebo ahí pero podrías esperar que si tú cambias si haces más actividad física también pueden cambiar otros hábitos como el sedentarismo que decía o caminar más y en frutas y verduras digamos también podrías esperar que cambie tu alimentación o sea que la habéis probado y no salía nada no salía nada no o sea que refuerza un poco el hecho de que el efecto es vía es vía actividad física actividad física que es que lo que realmente es lo lógico porque es el objetivo principal del programa pero bueno podría tener efectos en otras y aunque ya la han preguntado la última lo prometo si hay datos de adherencia que no hay no es que claro el survey no está encargado a esto fuera de uy pero esto tendría que ir a datos de primaria y vayas a ver si lo recogen uy no sí esto no se lo que se llama para escribir una actividad es que no se contempla o sea que hay muy poco y si no es en un anamnesis o en un paradiso el efecto libre es un motivo luego de manipular ¿cómo va a quedar si no si no es el gran problema para la gente totalmente ¿puedes preguntar Manu? al micrófono vale dejamos última pregunta vale muchas gracias Laia por la estaba pensando porque claro aquí usáis datos post en realidad siempre que aunque la implementación es diferente ya se ha implementado siempre puede haber algún revisor que diga que antes pueden ser diferentes las zonas etc y no sé si habéis pensado usar otras bases de datos me vienen dos a la cabeza una podía no sé si hay muestra suficiente pero share inicialmente tenía las variables pero es que creo que algunos años hicieron un oversample de Girona ¿sí? sí por los que entonces no sé si casualmente podéis tener ya no habían ni pensado ya había una variable de región que en un momento la quitaron y luego la iban a poner y es que creo que de timing son justo tendría dos años antes y cuatro dos olas antes y cuatro cinco olas después entonces quizás ahí comparando Cataluña con otra y luego está la otra variable está fármaco epidemiológica que son algunas regiones yo ahora no tengo en la cabeza si está Cataluña o no es otra base de datos que ahí puedes pedir yo la use por un paper puedes pedir por ejemplo medicación antidepresivos las variables que tú las prescripciones que tú quieras son médicos de primaria que se han adherido a esto y son siete ocho comunidades y ahí también viene de años antes hasta después y la tienen bastante bien no sé qué nivel de datos y a lo mejor te podrían dar área local o algo así pero las prescripciones son muy específicas no recuerdo ahora si está Cataluña pero hay varias regiones debería estar lo miro vale muchas gracias al share no había ni pensado porque ya pierde bueno el share es de todos pero ya ya es el grupo sí pasa que lo miro porque pensé que el share sería pequeñita pero y la otra lo miro muchas gracias pues muchas gracias muchas gracias Emma pasamos al la siguiente el siguiente trabajo que lo va a presentar Juan David García Corchero de la Universidad de Granada y lo comentará Miriam Soto vale 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 Gracias.